Continuamos con nuestra reflexión sobre el capítulo décimo de San Mateo, el llamado discurso misionero. El texto de hoy es bien importante porque nos presenta la respuesta a tres preguntas centrales en la misión. Primera, ¿qué es lo fundamental que debemos buscar? Segunda, ¿qué es lo fundamental que debemos evitar? Y tercera, ¿qué podemos esperar de nuestra labor? Son tres preguntas bien importantes y el pasaje de hoy nos ayuda a responderlas. La primera pregunta, ¿qué debemos buscar ante todo? La respuesta es sencilla, hacer el bien y anunciar a Cristo. Hacer el bien, esto nos lo enseña el Divino Maestro, indicándonos que hemos de preocuparnos sobre todo de los que tienen distintas dolencias, de los que son vejados por el mal, de los que están más oprimidos por el dolor. Buscar el bien para estas personas. Anunciar a todos que el reino de Dios está cerca. Reino de Dios que tiene su centro y principio en la persona de Jesucristo. Así que, eso es lo que hemos de buscar. Que nuestra conducta sea un camino de bondad para aquellos que sufren en primer lugar. Busquemos hacer el bien, un bien real a las demás personas. Y al mismo tiempo, anunciemos, está cerca el reino de Dios. Que se sepa quién es el que nos ha enviado a hacer el bien. Que se sepa que Él es el mismo bien. Ahora vamos con qué es lo que hay que evitar. Con distintas expresiones, Cristo nos muestra que lo que hay que evitar es el interés. El buscar el propio provecho. Por ejemplo, ganancia. Ganancia que se expresa sobre todo en dinero, pero no solo en dinero. El ejemplo que da Cristo es el del dinero. Cuando lo recibiste, yo no te cobré. Entonces no cobres tú para darlo. Cuidado con los bajos intereses. San Pablo dijo alguna vez a una comunidad, no nos interesa. No nos interesan vuestras cosas, sino vosotros. Ese ha de ser el lenguaje. Esa ha de ser la conducta de todo misionero. Que se note que lo que le importa, lo que busca a toda costa, es el bien de las personas a las que habla, de las personas a las que ha sido enviado. Por último, ¿qué puede esperar el misionero? Tal vez esta es la respuesta que puede parecernos más vaga. Porque en realidad lo que hace Cristo es dejarnos preparados, tanto para una respuesta positiva, que algunas personas darán, como para una respuesta negativa, que otras personas darán. Habrá gente que te reciba con cariño, que te acoja en su vida, que te abrace en su corazón. Habrá otros, en cambio, que ni siquiera responderán el saludo. Y nosotros somos enviados a todos, a los que nos van a querer y a los que no nos van a querer. Esto se parece a lo que dijo San Pablo a su discípulo Timoteo. Predica a tiempo y a destiempo. Parece que se predica a tiempo, cuando la predicación llega a un corazón bien dispuesto. Parece que se predica a destiempo, cuando la persona más bien nos rechaza. Pero, ¿qué bien le estamos haciendo a la persona que nos rechaza? ¿Le hacemos algún bien? Sí. Porque, ¿sabes? Al rechazar al misionero, si el misionero es como lo hemos descrito, desinteresado, obra el bien, tiene recta conciencia, no tiene bajos intereses, rechazar a una persona así, rechazar la inocencia, hace que pronto puedas ver tu propia culpa. O sea, que incluso las personas que nos rechazan también reciben algo. Por algo leemos en el profeta Zacarías, mirarán al que traspasaron. Palabras que la iglesia aplica en primer lugar a Jesucristo, pero que se cumplen también para los discípulos de Cristo cuando son rechazados, cuando son traspasados por la calumnia, cuando son odiados sin razón. Estas son las características principales del misionero. Quiera Dios hacer la realidad en nosotros. Amén.